De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados tu pagabito De arriba la bandera viejo Pura doble P Pura doble P Baby a mí me gusta el mar Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en el lugar Destapándola en el lugar Hay billetes para gastar Moviendo en el lugar Moviendo en el lugar Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta Música Música Música